Muy buenos días, doña Silvia, desde aquí, desde San Vicente de Alarquera, en Cantabria. ¿Dónde se encuentra en concreto? Que parece que le veo en una granja, señor Espinosa. Pues sí, estoy en una granja, en una baquería, una de las que visitamos frecuentemente desde Vox, que es de las más afectadas, como es casi todo el sector primario, por las medidas tan contraproducentes que está aprobando este gobierno una tras otra. Da igual que estemos hablando del precio de la luz, del nuevo impuesto al gas, de la nueva cotización de los autónomos, de los ataques al sector primario, de la dificultad de los ganaderos para reducir el coste de los insumos, mientras que reducen el coste o el precio de la leche, en fin, todo un sector que está siendo atacado, como otros muchos, por este gobierno, y como digo, que nos gusta visitar y apoyar con frecuencia. Bueno, vamos a comenzar hablando, señor Espinosa, del decreto de ahorro energético que salió adelante ayer en el Congreso de los Diputados. Ustedes votaron que no y anunciaron un recurso a este decreto en el Tribunal Constitucional. ¿Cuándo lo van a presentar? Bueno, nuestro equipo jurídico ya está trabajando en ello y esperamos poder hacerlo las próximas semanas. Tenemos una fecha determinante o determinada. Pero lo que sí está claro es que, una vez más, este gobierno lo que hace es trasladar la responsabilidad de la situación que han creado ellos o que han contribuido a crear con otros muchos factores, trasladárselo a los españoles. De la misma manera que nos sometieron a un confinamiento en su momento, que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional, gracias al recurso de Vox, hoy nos quieren someter a un confinamiento energético. Pretenden que los españoles asuman unos esfuerzos que los propios gobernantes no han sabido y no han querido hacer. Restricciones que el gobierno nos aplica, restricciones que las administraciones públicas nos aplican, quieren que los ciudadanos sean las que las asuman. Creo que esto es algo tremendamente dañino. Es un paso más, es un clavo más en el ataúd de los autónomos, de los emprendedores, de los comerciantes, de las pequeñas y medianas empresas y, por supuesto, las familias que cada vez ven con más dolor y con más preocupación cómo está subiendo el precio de todo, de los alimentos básicos. Ahora, con la vuelta al cole, vamos a ver un momento muy duro para las familias en septiembre y, por supuesto, la factura de la luz. Y, como digo, este problema se pretende trasladar a los españoles en vez de ser los políticos, los gobernantes, los que con su fanatismo climático han estado creando la situación perfecta para que se dé esta subida del precio de todos los combustibles, los que asuman esa responsabilidad. Señor Espinosa, ¿con qué argumento van a acudir a ustedes al Tribunal Constitucional? Bueno, pensamos que esto es un ataque a la libertad de los españoles y es un ataque que no se puede permitir. Por eso, como digo, creo que tenemos recursos más que suficientes. Pero, además, fíjese usted, es un argumento recurrente. El gobierno español es el único gobierno de Europa que no está volviendo a revisar. Es su posición con esto del fanatismo climático. Estamos constantemente asumiendo que España tiene que liderar el mundo. España, que solo genera el 0,7% del CO2 a nivel mundial, mientras que otros países como China, con el 30%, siguen emitiendo cada vez más. Nosotros cada vez nos pegamos un tiro en el pie mayor. Si el año pasado se aprobó, con la quiescencia de todos los partidos de largo parlamentario, menos Vox, la ley de cambio climático, esa que nos impide explotar nuestros propios recursos, porque España tiene algunos recursos, no tantos como países de Medio Oriente u otro sitio, pero es verdad que tenemos bolsas de gas en Canarias, es verdad que tenemos litio en algunos sitios, es verdad que tenemos incluso bolsas de petróleo que podríamos explorar. Y somos el único país del mundo, hay que ser tontos, que nos impedimos, a nosotros mismos, no es que nadie nos lo prohíba, la explotación de esos recursos. Y mientras, cada día sube más la factura a la luz, cada día sube más la factura al gas. Como digo, una explotación como esta ahora le han puesto un impuesto sobre el gas de 300 euros al mes. Mire, no tiene ningún sentido que no revisemos nuestros protocolos, que no permitamos volver a abrir las centrales de carbón, como está el señor Alemania, que no utilicemos la energía nuclear, que es precisamente la que nos ha permitido una estabilidad de precios durante 40 años. Señor Espinosa, ciñéndonos al decreto de ahorro energético, al de ayer, al que salió adelante en el Congreso, cuando ustedes acudan al Tribunal Constitucional, o sea, ¿qué problema van a denunciar? ¿Las medidas que incluye, o que el hecho de que al ejecutarlas, como denuncia la Comunidad de Madrid, invada competencias? Digo, para comprender el argumento jurídico que van a manejar ustedes. El argumento jurídico fundamental está en la intromisión en la libertad de los españoles, y en las medidas que pretende que el Gobierno tome, y por cierto, en las multas absolutamente exorbitadas, a usted que pasan a ser multas de hasta 100 millones de euros. Es una barbaridad, pero poner un ejemplo muy concreto. Este decreto obliga a todos los comerciantes, a todos los que tengan un local comercial en España, a poner un sistema de cierre automático de las puertas. Es decir, es una serie de barbaridades que intentan imponer a los españoles para tapar su propia incapacidad para gestionar una situación como esta. Lo que pedimos es que el Gobierno, lo que haga es todo lo contrario, que asuma responsabilidades y que garantice que España, que está precisamente, es el país que está precisamente más lejos de la guerra de Ucrania, que es el país que teóricamente menos dependía de Rusia, o eso nos decía el Gobierno, hoy sabemos que Rusia es nuestro segundo proveedor de gas, el segundo, porque estamos cada vez comprándoles más y pagando una factura más elevada, pues como digo, que el Gobierno garantizara que España tuviera capacidad de suministrar energía eléctrica y gas a un precio razonable, de una manera sostenible, y sin cortes como los que nos están anunciando ya, según la ministra de Defensa, que vienen para este invierno. Señor Espinosa, la Unión Europea impone a todos los países miembros una reducción del gasto energético. En el caso de España, el acuerdo es de reducir ese gasto en un 7%. ¿Usted, en concreto, qué dos medidas principales propone para que se pueda reducir ese gasto que exige la Unión Europea? Dos. Mire, pues mire, podríamos reducir el tamaño del Estado, que eso sería muy interesante, y empezar a cerrar todos estos chiringuitos que tiene el Estado, pero más que eso, lo que le propongo es que seamos capaces de generar más energía, porque reducir el consumo es algo que se debe hacer cuando se asume que la capacidad de producción es limitada y es estable. Pero ¿por qué no somos capaces de producir más energía? ¿Por qué no somos capaces de volver a abrir las centrales térmicas, como están haciendo, como digo, otros países? ¿Por qué no somos capaces de revisar los estándares para poder dar más vida a las centrales nucleares, que algunas han sido ya cerradas y otras están en el calendario para ser cerradas? Bueno, ese es el tipo de medidas que yo creo que deberíamos estar tomando. ¿Ustedes desde Vox cuentan con algún estudio de impacto económico que determine de cuánto podría ser el ahorro en ese caso, si se aplican esas medidas? Le insisto en que estamos ya trasladando el problema a los españoles, que yo lo que estoy diciendo es lo contrario, que lo que tiene que hacer el gobierno es ser capaz de generar más capacidad eléctrica, que tenemos que ser capaces de explotar los recursos que ya tenemos, de no imponernos a nosotros mismos medidas restrictivas. Todo lo contrario, lo que tenemos que hacer es ser capaces de reanudar nuestra capacidad nuclear, de volver a encender las centrales térmicas que no hemos derribado, porque otra vez España es el único país que está derribando centrales térmicas. Por cierto, también somos el país que estamos derribando, según he leído en una información de la propia televisión española, que estamos derribando presas que son las que permiten, gracias a las cuales tenemos en España, que son las que permiten que haya energía hidroeléctrica, que es una de las energías renovables más limpias que hay. Lo primero que tenemos que hacer antes de someter a la población a ahorros es empezar a someter a los políticos a una revisión de esas políticas, teóricamente climáticas, que realmente están haciendo muchísimo daño a los españoles, que están costando cada vez más la factura a la luz y que es solo fruto de un fanatismo climático que no tiene ningún sentido en un momento como el que estamos ahora. Señor Espinosa, le preguntaba por los estudios, digo, para conocer el beneficio con datos de la medida que ustedes proponen. ¿Cuentan con ese estudio? ¿Con ese análisis? Le puedo volver a lo mismo. No solo la propuesta, sino un análisis de datos que avale lo que usted está proponiendo para que de aquí a corto, medio o largo plazo sepamos en qué nos beneficiaría su propuesta frente al decreto de ahorro energético. Yo supongo que lo habrá visto porque Vox, estoy seguro que usted lo habrá visto porque Vox publicó a principios de agosto un plan con medidas concretas y con números concretos. Si quiere lo volvemos a publicar para que usted lo vea. No, le pedí a un titular del dato que me lo traslade usted. Es decir, entiendo que lo han publicado, pero para que todos los espectadores lo conozcan, a ver si me podía dar uno o dos datos que muestren... Para que todos los espectadores lo conozcan, pues mire, lo que nos beneficiaría sería no tener 300 euros al mes de factura del gas incrementado por el mero hecho de imponer un nuevo impuesto que ha traído este gobierno. 300 euros al mes, ahí le doy el primer dato. Y lo segundo, como le digo, la puesta en marcha de los sistemas que ya teníamos y que nos estamos destruyendo nosotros mismos. El levantamiento de la ley climática que prohíbe que explotemos nuestros propios recursos. Son elementos básicos para volver a tener un sistema parecido al que teníamos hace unos años, pero que, como digo, consecuencias del panatismo climático está perjudicando a los españoles en todos los ámbitos. Señor Espinosa, ¿hasta qué cantidad debería subir el salario mínimo interprofesional? Pues mire, todo lo que desea el gobierno por la vía de reducir las cotizaciones a la seguridad social, porque volvemos a lo mismo. ¿Los españoles tienen un salario mínimo interprofesional elevado? No, es más bien bajo. Y eso, ¿por qué es responsabilidad siempre del que tiene que pagar el suelo? ¿Por qué no revisamos cuánto cotiza la seguridad social un emprendedor, un autónomo que tenga un empleado o dos? ¿Por qué no pensamos cuál es el coste de empresa, así llamado, para una persona que gane 1.200 euros? Y si usted revisa lo que tiene que pagar un empleador, un señor que tenga un taller, un señor que tenga una ganadería, un señor que tenga un pequeño comercio, ¿cuánto le cuesta a una persona tener un empleado de 1.200 euros al mes? Pues verá que se acerca a los 2.000, está por encima de 1.800 euros al mes. El coste total entre salario neto que le llega, las retenciones a cuenta de la sociedad o del empresario, las retenciones de IRPF. Así que podemos elevar sustancialmente el salario mínimo, incluso todos los salarios de España, simplemente reduciendo las cotizaciones a la seguridad social. Pero claro, que al IRPF. Pero naturalmente, eso me dirán ustedes, pues eso generaría un déficit en el sistema de seguridad social, o reduciría los impuestos que se ingresan por el Estado. Claro. ¿Y eso generaría una deuda? Claro. Eso lo que supone es que tenemos que revisar estructuralmente los gastos de este Estado. Pero tenemos el gobierno más grande de la historia, con 22 ministerios, y con cero deseo de reducir el gasto de Estado. Todo lo que nos hemos aplicado a los españoles en estos años de dificultades, que es intentar gastar un poco menos, intentar ser un poco más prudente en el gasto, es lo que este gobierno no hace, que cada vez gasta más. Por lo tanto, es muy difícil subir el salario medio de los españoles, si tiene que ser a costa de unos autónomos y unos comerciantes, que ya lo están pasando muy mal, pero sería mucho más fácil si fuera a costa de reducir el tamaño de Estado y, por lo tanto, poder reducir las cotizaciones. Señor Espinosa, me queda claro cómo apuesta usted por subir el salario mínimo interprofesional y también que cree usted que debe subir ese salario mínimo interprofesional, en su opinión, no a costa del empleador. Pero yo le preguntaba por la cifra, por la cantidad, ¿hasta qué cantidad concreta debería subir el salario mínimo interprofesional? Porque es lo que se va a negociar en las próximas semanas. En su opinión, ¿qué cifra? ¿En cuánto debería quedar? ¿Anual o mensualmente? Como quiera. Mire, pues yo le digo, mientras sea a costa de reducir los ingresos del Estado, yo no le veo límite, pero mientras sea a costa de reducir o de cargar aún más a los empresarios, cada euro que se suba, ya le digo yo, o a los empleadores, cada euro que se suba, va a generar un impacto negativo en la creación de empleo. Y me remito a los informes del Banco de España publicados recientemente, que demuestran que cada vez que se suben las cargas a los que generan empleo, se reduce el empleo, como es absolutamente natural por otra parte. ¿Cuánto quiere usted que suba? ¿Quiere usted que suba 100 euros, 150 euros? Podríamos subirlo a 2.000 euros, claro. Lo que se puede subir es todo lo que se permita del Estado bajar en sus cotizaciones. Mire, yo quiero que suba 100.000 euros al año para los trabajadores. 100.000. Pero como eso no es muy probable, como no es muy posible, y no depende tanto de mi voluntad, lo que tenemos que hacer es preguntarnos cuánto se puede permitir el Estado reducir en las cotizaciones a la Seguridad Social o al IRPF. Y eso, a su vez, es función directa de cuánto estamos dispuestos a reducir el presupuesto general de Estado. Que ahora, por cierto, en otoño, lo vamos a negociar en el Parlamento. Y ya le digo yo, ya le da el delanto, sin saber nada, porque todavía no hemos visto la primera propuesta, que los presupuestos generales de Estado de este año no van a reducir el gasto del Estado. Los españoles seguramente van a reducir su capacidad de ahorro. Los españoles seguramente van a reducir su capacidad de consumo. Los españoles seguramente van a haber remado sus ingresos. No solo porque no tengan más ingresos, sino porque la renta neta disponible, la que es neta de los impuestos, de las cargas, de la factura de la luz, cada vez es más estrecha. O sea, los españoles cada vez menos dinero. Pero ¿sabe usted lo que va a hacer el Gobierno? Va a gastar más que nunca. Le garantizo que este año van a decir que son los presupuestos más expansivos de la historia. En un momento en el que estamos precisamente para hacer todo lo contrario, para que el dinero de los españoles se quede en sus bolsillos. Así que se puede subir todo lo que usted quiera, pero lamentablemente solo veremos la expansión del gasto público y no lo vamos a ver en los bolsillos españoles. De todas formas, señor Espinosa, las cotizaciones también son un beneficio para el asalariado. Si se baja, se bajaría el sueldo también del asalariado. ¿Usted sabe más o menos cuánto cotiza cada mes a la Seguridad Social? Yo sí, 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 lo sé perfectamente. Más o menos, el compañero sabe más o menos, sí. Lo sabe. Sí, muy bien. ¿Y sabe cuánto va a recibir de pensión en el futuro? ¿A ver cuánto va a recibir de pensión en el futuro? Depende de muchos factores, señor Espinosa, pero yo a usted le he preguntado por el salario mínimo interprofesional. O sea, que no lo sabe. ¿Sabe usted por qué no lo sabe? Pues usted me acaba de decir que la contribución a la Seguridad Social beneficia a los trabajadores. Si yo le digo que me diga a usted en cuánto contribuye a las acciones... ¿En su opinión les beneficia o no? ¿En cuánto contribuye a que uno suba el lavaje? Mire, ayer mismo. Ayer mismo. ¿Pero les beneficia, señor Espinosa, o no, en su opinión? A los sistemas de Seguridad Social. Pero vamos a ver, no reduzca usted esto a un debate binario de sí o no. ¿La Seguridad Social es necesaria? Naturalmente. ¿La Seguridad Social puede ser mucho más eficiente? Naturalmente. ¿El Estado es necesario? Naturalmente. ¿El Estado es un elemento que gasta el dinero a los españoles de manera irresponsable, insensata y como si no tuviera límites? Naturalmente, doña Silvia, se puede reducir estructuralmente los gastos del Estado, se puede ser mucho más eficiente en el uso del dinero público, se puede ser mucho más cuidadoso con el dinero a los españoles y simultáneamente darles unos servicios públicos absolutamente llenos de calidad. Por cierto, como se hacía hace unos años, es que aquí parece que lo ha inventado todo este gobierno. Mire usted, se puede reducir, pero con muchísimo, con muchísima cantidad, las aportaciones de los españoles al Estado, tanto por vía de IRPF como por vía de Seguridad Social, por supuesto, por vía de todos los impuestos. Ya le digo, se han inventado un impuesto nuevo sobre el gas que este mes ya está costando 300 euros a ganaderías como esta, o explotaciones ganaderías como esta. Por lo tanto, no me lo reduzca a usted si esto es bueno o es malo. Es evidente que no es de buena o mala, es necesario. España es un país que tiene una Seguridad Social a la que podemos estar ruidosos, pero está terriblemente mal gestionada, como lo está el conjunto del Estado, como lo están las autonomías, como lo están algunos municipios también y lo que aquí nadie ha hecho todavía es un ejercicio de revisar, haciendo un presupuesto en base cero, es decir, no asumiendo lo que hemos hecho en el pasado, sino asumiendo lo que es absolutamente y estrictamente necesario hacer a partir de ahora. Porque, ¿sabe usted lo que pasa? Que el dinero que se gasta el Estado tan alegremente no pertenece al Estado, pertenece a los contribuyentes. Lo que pasa es que estos políticos tienen esa mentalidad que decía en su día Carmen Calvo, la vicepresidenta del gobierno anterior, que el dinero público no es de nadie. Pero ¿sabe lo que pasa? Que sí es. Y entonces resulta que personas como usted o como yo sabemos lo que pagamos de Seguridad Social o lo que nos retienen, pero lo que no sabemos es qué pensión nos va a llegar. ¿Y sabe usted por qué? Porque el sistema es absolutamente opaco. Y ayer, en la nueva ley que han aprobado, que va a afectar a los autónomos, que le va a subir las cotizaciones una vez más a los autónomos, les impide, entre otras cosas, saber con esta subida de cotización cuánto más van a cobrar de pensión. A mí me gustaría saberlo. Usted lo sabe. Nadie sabe cuánto va a cobrar de pensión. Y luego le invito a que haga el ejercicio de llamar a la Seguridad Social o presentarse a las oficinas y pedir los números de cuánto contribuiste históricamente, cuánto se espera que contribuya de aquí a su jubilación y cuánto va a ser la pensión que le va a quedar. A ver si le dan la respuesta. No se ha dado nunca a nadie. Sería interesante saberlo. Señor Espinosa, gracias por habernos acompañado. Buen día. Muchas gracias. Muy buen día.